Hola amigos a todos, como siempre os digo que tal estáis, espero que estéis bien. Mirad, yo hoy aquí en casa vamos a hacer a mi manera unas concretas, a ver si os gusta. Mirad, yo estoy pochando aquí con aceite de oliva, estoy pochando media cebolla finita, todo lo que se pueda. Y ayer cogimos un pollo asado y aquí tengo la perchuga desmenuzada del pollo asado, pero el pollo asado tampoco he quitado el caldo del pollo. Le he echado ahí, está el caldo, ahí. Y vamos aquí unos taquitos de jamón. Entonces aquí tengo también ajo picado, la sal a gustos, la leche, ya sabéis. Y aquí tengo ya tres cucharadas de harina, harina normal. Mirad, vamos a pocharlo aquí un poquito, la harina, para que no se nos quede cruda. Y bueno, ¿qué tal estáis todos? Ya me decís en los comentarios que hace mucha calor, amigos, demasiada calor, como digo yo, demasiada calor. No está haciendo un añito, que vaya, vaya. Bueno, es que me los pidió aquí una amiga del TikTok, me pidió que a ver cuando hacía concretas. Creo que tengo por ahí colgada otra receta. Yo las hago así, cada una, ya sabéis, las hacemos de una manera. Yo las hago así. Luego, oye, hay muchas maneras de hacer las cosas, pero yo normalmente, pues las hago así. Mirad, ya está aquí, cuando esté un poco tostadito, aquí. A ver. Bueno, pues como os comentaba, que me las pidió una amiguita de aquí del TikTok, que si las podía hacer de pollo y jamón. Pues sí, y te las estoy haciendo para ti en especial, amiga, ¿vale? Echamos aquí ya la pechuga desmigada con su caldito aquí. Echamos también aquí ya, mirad, el jamón. Este que venden, ya sabéis, en taquitos ya, que ya viene preparado para cocinar. Ya sabéis que lo venden en los supermercados. Y ya viene para cocinar. Mirad, voy a echar un poquito, a gustos, es un poquito de ajo picado. Es un poquito de ajo picado. Voy a echar la sal. Así la sal también, ya sabéis que es a gustos. Y ahora, amigos, pues ya vamos a ir poniendo, poco a poco, vamos a ir poniendo la leche. La leche de la que queráis. Poco a poco vamos a ir hasta que nos quede, pues, una pasta que no se nos peguen la sartén, claro. No sé si me cogerán un solo vídeo, también os digo. A ver, espero que sí. Luego ya sabéis que lo tenemos que dejar enfriar y esto hasta la noche o hasta la tarde, o hasta por la mañana. Entonces lo gastamos por la noche. Como son para mañana, tampoco me importa. Y ya lo dejamos reposar toda la noche. Vamos a ver qué tal queda ahora. Vamos a ver qué tal nos queda ahora. Ya sabéis que he echado tres cucharadas soperas de harina. Y cuando ya no se nos peguen la sartén. Me parece que tengo por ahí, amigos, una receta también las que están con nata. Que quedaron con nata muy ricas también. Hay que trabajarlas más. Estas son más sencillas, claro. Hay que trabajarlas más, pero bueno, están buenísimas también las de nata. Ya me dijeron en los comentarios a ver si también las habéis hecho así, si también de nata, también de queso, de membrillo. Es que hay tantas formas, ¿verdad? De hacerlas. Mirad, qué rica está quedando la masa, ¿eh? Mirad, pues ya está. Cuando ya no se nos vaya pegando aquí. A ver, ¿qué tal? Pues ya vamos a sacar Bueno, como no me cogen un vídeo, luego ya sabéis que pongo las concretas, ¿vale? Mirad, ahora ya no se pega apenas. Las vamos a dejar otro minutito. Y las vamos a... Ya sabéis que os pongo el vídeo y luego las freímos. Venga, un saludo a todos. Hasta luego.